¿Me da su nombre, por favor? Mi nombre es Brian Castro. Brian, cuéntenos en qué consiste este trabajo que está realizando hoy a ti. Bueno, la acción consiste básicamente en geoposicionar una escultura digital de tamaño monumental frente a la fachada del Palacio Nacional. Este monumento busca recordar en la memoria histórica reciente de las personas que aunque los presidentes cambian y la corrupción es estructural, sabemos que el funcionario de turno tiene un historial de corrupción muy grande detrás. Entonces lo que buscamos con este monumento es evidenciar las carencias que hay, la falta de administración en la cosa pública y pues obviamente los procesos fallidos que se han realizado en los últimos meses y desde que el funcionario está en el ejercicio del poder. Entonces el monumento busca esto, hacer una denuncia pública de la deuda pública que tenemos, la falta de vacunas, el desvío de los fondos, prácticamente el proceso tan compacto que hay en su administración. ¿Dónde podemos encontrar este monumento? El monumento fue geoposicionado con realidad aumentada, haciendo uso de un teléfono. Cualquier persona que pueda escanear los códigos que se van a quedar ahí y se pare frente al palacio va a poder reproducirlo en su teléfono y ejecutarlo desde allí. Muchas gracias.